Principalmente muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que tuvimos en la semana para promocionar esto también, que eso tiene mucho que ver, el canal, la radio y todo, todos siempre estuvieron presentes. Sí, estamos la verdad que muy contentos, es la primer colecta, o sea, esto es salir del hospital la primera vez que salimos a hacer una colecta de sangre que es tan importante y bueno, lo bueno es que son donantes totalmente voluntarios, no vienen a reponer sangre para alguien, sino que vienen por voluntad propia. Lo que tanto bregaste vos siempre desde el servicio de hemoterapia. Desde el servicio de hemoterapia, así que estamos muy conformes, mucho nervio ayer porque decíamos qué va a pasar, no sabemos, pero la verdad que ya está cubierta, la verdad con esto, la gente se acercó mucho, las expectativas ya están cubiertas, realmente bien. Me parece entonces que como la gente era tan reacia a lo mejor a ir al hospital, esta inquietud de salir ustedes en busca de los donantes da resultado. Sí, es así. En realidad ya desde todos los servicios de hemoterapia, desde la hemoterapia está todo legalizado, está todo muy hablado ya, y la idea es esa, salir en colectas, quizás el día de mañana sea ese el mayor aporte que recibamos de donantes a través de colecta. De hecho ya muchos hospitales y hospitales grandes como el hospital Garrahan no piden donantes de reposición, sino que salen a hacer las colectas. Ustedes han estado también, el año pasado en noviembre vinieron a la Peña de Boca y bueno, un poco nos contaron la experiencia. Los primeros años que ellos salieron a hacer colectas salían una vez cada 15 días. Hoy tienen hasta dos colectas por día dentro de la ciudad de Buenos Aires, a veces o un poco más lejos. Pero así que sí, esa es la idea, la nueva idea de lo que es la hemoterapia de hoy. Eso significa en cuanto a asalto que es posible que lleguemos con este programa a otras localidades. Hacia otras localidades, instituciones. Le hace Arroyo Dulce, Inindar. Eso es lo que vamos a hacer probablemente, sí. Y a través de instituciones también pues que salgamos a la calle, digamos, a hacer la colecta y no que la gente venga. Siempre es día que no es día laborable, fuera del horario de trabajo, así que, bien, creo que vamos a andar. Hoy la verdad que ya está, las expectativas están cubiertas. Decime, para terminar, cómo es el proceso, específicamente acá en GAN, para que la persona que se acerque pueda donar sangre. Veo que hay entrevistas previas. Sí, sí, como en todo, se hace lo mismo que en el hospital, acá. Se hace una entrevista previa, después, o sea, una toma de depresión, o sea, signos clínicos, sí, se toman signos clínicos. Primero, perdón, los datos personales, los signos clínicos, la entrevista médica, y de ahí, en este caso, suben al camión que nos vino de la provincia, que ahí tenemos todas las cosas para hacer la extracción. Y conservar. El procesamiento y conservación, sí, hasta que lo llevamos al hospital. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los vecinos de GAN, muchísimas gracias.